Podemos comenzar la ruta en Sedway en varios puntos de la ciudad. Esta vez hemos elegido la ciudad de las artes y las ciencias, antigua zona industrial y hoy uno de los emblemas de Valencia por su diseño vanguardista. Comenzaremos con un pequeño entrenamiento para acostumbrarnos al Sedway. Parece un patinete del futuro y nos permite recorrer distancias sin cansarnos a la vez que hacemos una actividad súper divertida. Sin duda es una experiencia que no te puedes perder en tu visita a Valencia. Podemos combinar un recorrido en Sedway con muchas otras posibilidades como el Biopark, la ciudad de las artes y las ciencias, el puerto, el centro histórico. En la visita de hoy recorremos los jardines del río Turia hasta llegar al centro histórico, donde descubriremos la ciudad antigua a pie. ¡Gracias!